Me voy, me voy. No, Mariano. Cuidate, buen viaje. Ya en otra. Le mandamos un mensaje, ¿cómo se va? Dale, le mando. Bueno, Luca, ¿termina amargando el punto por el trabajado que fue el partido? Sí, la verdad que sabíamos más o menos la forma de jugar de ellos en el torneo pasado y bueno, el primer tiempo creo que nos gustó un poquito, los dos goles todos nuestros. Le regalamos dos goles, te hablo en general, no le he hecho la culpa a nadie. Somos dos dentro de la cancha y la culpa de todos. Así que, después lo pudimos levantar y el segundo tiempo creo que tuvimos varias situaciones para poner la ventaja y bueno, el arquero de ellos nos sacó dos gochas terribles y después, después fue, creo que el segundo tiempo fue todo nuestro, menos los primeros cinco minutos, después todo fue todo nuestro. ¿Qué crees que le faltó para poder ganar el partido? Estar más fino, un poquito más fino en la definición. Ya te digo, yo tuve, después del gol tuve una. Tuve una... Sonia. Así que... Hubo un par de jugadas que quedamos tres contra uno y no las supimos aprovechar. Así que... Trabajo, más trabajo y a seguir metiéndole. Y el lunes de vuelta acá a Buenos Aires. Así que... Meterles la semana para tratar de conseguir esos tres puntos están al cil. El primer tiempo se vio que Córdoba le sentió la falta de laterales naturales. No atacaba por las bandas y se perdía mucho en el medio. Segundo tiempo, el ingreso de Sánchez tirado por izquierda se vio un poquito mejor. ¿No se hizo? Sí, la verdad que sí. Por ahí nos costó un poco el tema de no tener un volante fijo por izquierda. Creo que Ariel leyó rápido el partido y eso fue bueno porque el segundo tiempo, ya te digo. A pesar de esos cinco minutos, los primeros cinco minutos, creo que después fue correcto. Se revivió bastante Ojeda en el primer gol de la falla y en el segundo tiempo tuvo tres tapas, claro. Sí, no sé si es falla, hay que verlo también. Fue una pelota fuerte y... Y nada, son cosas del partido. Como nos puede pasar a favor como nos puede pasar en contra. Así que tranquilo porque después del segundo tiempo sacó tres boches impresionantes. Y la verdad que tener un arquero así, que se levantan rápido y que están atentos ayuda también. Y hablemos de tu gol, un golazo de otro partido. ¿Cómo lo viste alantar al arquero? ¿Lo viste en primera? No, no. En realidad había quedado medio de espalda y traté de ponerla ahí y bueno, por suerte salió. No, entró bien. No sé... Y vale un punto. Sí, no sé, el juego la hace. Bueno Lucas, gracias.